Eso es para la gente. La Administración Municipal de San Gil, a través de la Secretaría de Salud, hizo una nueva entrega de ayudas visuales a personas de escasos recursos del municipio. El pasado martes, el alcalde Ariel Fernando entregó, personalmente, 100 gafas a igual número de personas. 64 personas de las 100, igualmente a 5 personas en condición de discapacidad, a 4 personas como víctimas y 27 mujeres cabeza de familia. Es la población a la que hemos llegado. Repito, con estas 100 ayudas que para ellos son muy importantes, tenemos un listado de personas que continúan solicitando estas ayudas audiovisuales, ya que no cuentan con los recursos económicos, dada la condición de pobreza y su condición económica. Estos son de estrato 1, 2, algunos de estrato 3, teniendo en cuenta la condición en su momento y esperamos que para el año entrante estas personas que se han inscrito podamos nosotros también atenderlas con estas ayudas. A Marta Isabel Duarte tener sus gafas le costaba cerca de 500 mil pesos, pues su enfermedad visual es pérdida del nervio óptico y debía viajar constantemente a Bucaramanga. No, primeramente darle gracias a Dios y al doctor Ariel que ha pensado en nosotros, porque aunque uno no lo ve así, mucha gente no lo ve, para muchos de nosotros es muy difícil tener a veces el tiempo, el dinero para tener nuestras gafas y poder ver bien. Estoy viendo, súper, le doy muchas gracias a Dios, estoy muy contenta y de verdad que gracias a la gestión social del alcalde, que sé que muchas personas más las están necesitando. Estaba demasiado, ya no veía nada, ni la letra grande ni nada, por eso la doctora cuando me hizo un examen dijo que necesitaba unas gafas con un bastante aumento, un aumento muy grande, que inclusive me recomendó ciertos métodos para utilizarlas mientras me acostumbraba. Y pues gracias al alcalde ya puedo recuperar mi vista, vuelvo a ver nuevamente, gracias señor alcalde. Excelente porque la mayoría de los que estamos en este edad necesitamos gafas, excelente, excelente. Qué bueno por este alcalde que tenemos, muy bueno. Para mí es grato, para la administración, para el equipo de colaboradores, hacer esas entregas y más cuando sabemos y vemos en el rostro de la gente la necesidad y desde hace mucho tiempo que lo estaban necesitando. En lo corrido de la gerencia social, se han beneficiado 200 personas con la entrega de ayudas visuales que incluyeron todo el tratamiento previo a las gafas, como la valoración, capacitación y prevención totalmente gratis.